Sin censura, con ventura. Ahora con él. Es un tigre que no gasta con una bella tigresa. Gracias. Antes de iniciar, quiero pedir encarecidamente a Don Ruskin que desbloquee a un usuario que se llama Andrés Julio 27. Vamos a hacerlo. Ese caballero fue bloqueado de las redes del show del mediodía porque quizás no hablaba de la forma adecuada, hacía unos comentarios desacertados. E inclusive yo fui la que mayor irrespeto recibió de su padre. Ese caballero me escribió, me pidió disculpas a lo entendido de que sí, se le había oído un poquito la mano, pero que él quiere ser parte del gallinero que tanto le gusta el día. Así que yo le doy mi perdón y que por favor lo desbloqueen. Mabel, pero hay gente que si te cuestionan políticamente por tu comentario, pero se van a lo personal. Y esa gente tienen y deben ser bloqueadas, porque ¿por qué irse a lo personal? Yo creo mucho en el perdón. Que cuestionen el comportamiento, que cuestionen nuestra actuación, que cuestionen nuestra posición, pero que no se vayan a las posiciones personales. Porque eso es una indecencia y yo creo que sí deben ser bloqueados. Yo creo mucho en que se puede reivindicar la persona y que él aprendió su lección y que entiende que faltó al programa. Ya lo perdonaron. Y no lo va a volver a hacer. Eso está bien. Además yo quiero leer sus comentarios. En cualquier momento se puede encontrar con los tigres que gastan. Demostrando nuevamente, demostrando nuevamente que es el rey de la Chacabana en este programa. Y que está rebajando a base de esfuerzo. No de cirugía. Bájale dos, bájale dos, porque... Está dando cátedra aquí. Sácame esta vaina de aquí, men. A tu trabajo, a tu trabajo. Lleva dos minutos. Vamos, vamos. A tu trabajo, bigote. No, pero si ustedes quieren yo no lo hago. No, no, hágalo, aventura. Usted está en derecho. Hágalo, aventura. Apláyese. Este programa es suyo. Van dos minutos. Mira. Oye, si pudiera poner el micrófono a esta gente. Mañana vamos a entregar el juguete aquí a celebrar el Día de Reyes. Pues mañana es el Día de Reyes, no de lo que quieren fin de semana largo. Claro. Entonces que mañana los niños reciban sus reyes el día 6, como es la costumbre. Y que la gente como Julio tenga su fin de semana largo. Y que el bigote se dé su humo hasta el martes. Pero bien. Así mismo como se lo da usted. Bien. Bien. Bien, 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 miren. El doctor Cruz y Minyan está convalesciente, por eso no puede venir hoy aquí. Porque en las paguadas que hubieron y las inundaciones, decidimos una cantidad de ayuda que él personalmente se puso a empacarla, arreglarla, cargarla. Y sufrió un desgarro en una... Rodilla, ¿no? Rodilla, un desgarro. Pero entonces le enyesaron ese pie. Y con ese pie enyesado empezó a darle la vuelta a la clínica entera y a visitar a todos los pacientes. Y a trabajar en el almacén. Entonces tuvo un desgarro en el abdomen. Muscular. Peor todavía. Es que él no puede estar tranquilo. Con una hemorragia interna de alrededor de 100 cc de sangre, salió en la sonografía. No puede estar tranquilo. No, no, porque nadie soporta una cosa así. Entonces, forzándolo a que esté medio tranquilo, porque nadie lo aguanta, tranquilo. Nadie lo deja tranquilo. Ha ido evolucionando de forma satisfactoria, aunque esté en la clínica, porque nadie lo puede evitar eso. Hay que desgarlo. Hay que desgarlo. Hay que desgarlo completo y amarrarlo, sí. Así se sana. Así se sana. Miren. Quiero... Quiero hablar de Odebrecht. Así mismo. Ay, mamá. Odebrecht reconoce que ha pagado hasta 92 millones de dólares en la República Dominicana de soborno. Ah.